¡Comenzamos hoy día miércoles! Estuvimos en el Viñetas Fest junto a Vistosas y Llamativas, dos hermosos eventos que reunieron lo mejor del poder femenino en el área de ilustración en historietas y tatuajes. Además, fuimos a la caminata Equilibrio Verde y conocimos a las muchachas de la Asociación de Guías Bolivia. Todo esto y la mejor información está aquí, sí, en Pica. Hola Pica, mi nombre es Aide Lola Mamani Condore y soy de la Ciudad del Alto y vine al Espacio Simón y Patiño aquí en la Ciudad de La Paz a leer los cómics. Estamos aquí con muchos artistas, lapaseños, argentinos, peruanos, donde podemos compartir y ver cada uno sus obras. Cada uno tiene su talento y todos son muy importantes. Soy argentina de Córdoba, estoy invitada aquí por segunda vez en el Festival Viñetas con Altura, que es el festival internacional de historietas más importante de Bolivia. El festival tiene en su mayoría de invitadas a mujeres. La temática que atraviesa el festival en esta ocasión es el empoderamiento femenino. He venido del evento Viñetas con Altura porque estoy presentando un proyecto de historieta que son tres revistas de cómic femenino. Yo soy Alejandra Lunik, soy una dibujante venida desde Argentina. Estoy de visita en La Paz para el Festival de Viñetas con Altura. Yo soy la persona que hace los chistes en un diario en Argentina. Dibujo desde muy chiquita, me gusta dibujar. Trabajo de dibujante, trabajo todos los días de dibujante. Estoy presentando por primera vez mis dibujos manga. Les voy a presentar una obra que estoy sacando, Rosa Blanca. Es una historia de un adolescente y una joven. Más que todo me refiero más a los mensajes constructivos, cómo es sobre la vida de un adolescente. Yo hoy estoy en el encuentro de tatuadoras en la noche de museos. Bueno, en realidad lo que consiste es que las mujeres no solamente nos dedicamos a un cierto tipo de cosas, sino también tatuamos y estamos en el área del arte. Aquí adentro es como dar el voto de confianza a las mujeres que están tatuando. Y yo no sé quién me está tatuando ni lo que me está tatuando, pero sí confío en el arte que tienen. Este encuentro de tatuadoras que se llama Vistosas y Llamativas, me parece súper bueno. Me parece que es una iniciativa re linda para hacer más, como visualizar más el tatuaje de mujeres. Que es algo que, primero, es un ámbito un poco machista. Bueno, me encantan los tatuajes porque es una forma de decorar tu cuerpo. Pues me acaban de hacer un tatuaje y se ve pintudo, se ve muy pintudo, la verdad. Pero es bueno que igual chicas se están animando a hacer estas cosas. Para mí ser una artista es un honor, porque es un privilegio de crear y diseñar personajes y crear historias espectaculares. Me parece súper importante y es súper valioso que existan tantas mujeres que están aportando en esta área de las viñetas y los cómics, porque en realidad es un modo de poder demostrar que también podemos crear cosas geniales y súper entretenidas para todo tipo de público. Entonces está bien que se le dé un lugar a las mujeres también y que entre nosotros nos conozcamos, hagamos amistad, compartamos ideas. Y para los chicos y jóvenes que estén empezando a dibujar, es una carrera difícil y demandante, pero muy gratificante y muy hermosa. Así que no se rindan, sigan probando, aprovechen todas las oportunidades que tengan de aprender algo nuevo, de experimentar y disfrútenlo. ¡Chau, pica! ¡Chau, pica! ¡Chau, pica! Atraparon a dos personas que intentaban vender tucanes, patos y loros. Gracias a una denuncia anónima, las autoridades pudieron detener a una pareja que buscaba vender a estos animales silvestres en Santa Cruz. Estas aves fueron encontradas destruidas y amontonadas dentro de unas bolsas. Ahora son cuidadas por veterinarios. Hugo de Lien pasó a los cuartos de final del ATP de Ginebra. Ha pasado hasta la segunda ronda y ha escalado más puestos en el top 100 del ranking mundial. Además, ya es la tercera vez en el año que pasa a cuartos de final en un torneo ATP, o sea, los más importantes del tenis. Hay epidemia de paperas en Sucre. El brote comenzó en un colegio particular en el que se contagiaron 20 chicos y un profesor. Después, la enfermedad se propagó y empezó a registrarse casos en otros colegios. Las autoridades recordaron que hay que protegerse del frío y la mala alimentación. Hola Pica, ¿cómo están? Yo me llamo Daniela, soy parte de las guías de Bolivia. El día de hoy estamos haciendo una pequeña caminata acá en el bosquecillo de Oquizamaña. La caminata se llama Equilibrio Verde. Esta actividad consiste en que las chicas puedan salir de su zona de confort y puedan vivir junto a la naturaleza todo un día nuevas experiencias que les permitan conectarse con todo lo que es estar al aire libre, disfrutar un día de campo y conocer un poco más de ellas mismas a través de desafíos que nosotras les estamos planteando en este bosque. Se llama Guías de Bolivia, son cuatro ramas dependiendo la edad y yo soy guiadora del grupo de las más chiquitas que son las Alitas, que son de 6 a 9 años. Mi sede es el San Andrés en la zona sur y hay otra sede en el centro que es Cristo Rey. Toda nuestra asociación está basada en hacer líderes y en formar a niñas que sean ciudadanas responsables de este mundo, que sean niñas empoderadas. Uno de mis deseos es que ya no haya más animales en extinción y yo me comprometo a cuidar a toda la naturaleza y los animales. Mi sede es cuidar a los animales. ¡Chao, guías! ¡Gracias, guías! ¡Gracias, guías! Acabamos el día de hoy y les compartimos toda la información que teníamos preparada. Mañana tenemos muchas más sorpresas, así que nos vemos mañana. ¡Chao! ¡Gracias, guías! ¡Gracias, guías! ¡Gracias! Gracias por ver el video.